Esta semana hablé de cómo nos indignamos ante el caso de abuso de un niño y no nos indignamos ante el abuso cotidiano que se da respecto de las infancias a la hora de la distribución del ingreso. Bueno, los datos de ayer de pobreza del INDEC ratifican que estamos ante un escándalo y que lamentablemente no nos escandalizamos. Ayer el INDEC dio cuenta de que en el segundo semestre del año pasado la pobreza alcanzó al 39,2% de la población y que llegó entre los menores de 15 años al 54,2%. O sea, de los menores de 15 años, más de la mitad pasan privaciones. Según UNICEF, el dato es peor todavía porque para UNICEF el 66% de los niños y niñas, o sea, dos de cada tres, tienen carencias de algún tipo. Cuando ellos hacen la medición multidimensional de la pobreza, que es otra forma de medir la pobreza que la de la canasta que hace el INDEC, que es cuánta plata hace falta para comprar una canasta de bienes necesaria para no ser pobre. Este dato, el dato de que cerca de 18 millones de personas son pobres en la Argentina en la segunda mitad del año pasado, es un dato que si uno acerca la lupa se ve peor todavía. Porque, por ejemplo, la consultora ex Cuanti sacó una recalibración, un reprocesamiento de los datos del INDEC, de los propios datos, no es que hizo su propia medición de la pobreza. Con la base de datos de la encuesta permanente de hogares dio el dato trimestral del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque el INDEC informa un promedio de la segunda mitad y ahí lo que se ve es que dio 39,2%. Ahora, si vos acercás la lupa, te das cuenta de que, en realidad, el INDEC mostró ese 39,2%, pero al final del año pasado, en el cuarto trimestre, la pobreza dio 40,6%. El 39,2% es el promedio de 38 y pico que había en el tercer trimestre y 40,6% que es lo que había en el último. Eso quiere decir que la pobreza sigue en aumento después de este 39,2%. Y si miramos lo que aumentó la canasta básica que marca la línea de pobreza en estos últimos tres meses, vemos que en 2023 siguió en más aumento todavía. O sea que ahora, probablemente, de la cantidad de gente que vive en la Argentina, según el último censo, de las 46.200.000 personas que somos, más de 20 millones son pobres. Y la verdad, parece un número cuando uno lo ve así, pero después se encuentra uno con casos como el que se descubrió esta madrugada, ni más ni menos que en la Plaza de Mayo. No en Tucumán, como Barbarita, allá por el año 2001. No en el nordeste argentino, súper pobre, ahí en Corrientes, donde da máxima la pobreza en términos de conurbanos. No, no, en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, hoy pasó esto. Bueno, lo contábamos hace un ratito, nada más veíamos las imágenes, una beba de tres meses que murió a metros de la Casa de Gobierno. ¿Usted estaba en el momento en que se despertó la familia? Sí, estoy entre las 5, 5, 5 y media. Sí, entre 5 y 5 y media. Estaban durmiendo ahí, en ese sitio donde están. Y de repente, como yo trabajo acá, y los vi alarmados, a los gritos, pensé que se estaban peleando entre ellos. Más o menos la costumbre. Pero después ya salió gritando, mi bebé lo vio descompuesto. Una beba de tres meses murió esta madrugada en la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad rica, en una de las capitales más importantes del mundo, de hambre. Y cuando uno se enfrenta a esta realidad, a que alguien está durmiendo en la calle con sus bebés de tres meses, con sus hijos de un poquito más. Esta misma familia tenía otra bebé, que tiene otra bebé, que es melliza de esta, y otra más grande de dos años. Y lo que piensa es que esta historia se puede repetir en cualquiera de esos casos que uno se cruza todo el tiempo por la calle. Y que efectivamente, en una ciudad opulenta como la de Buenos Aires, no nos dimos los mecanismos para evitarlo. Y dice María Migliore, la secretaria de Acción Social de Horacio Rodríguez Larreta, que el gobierno porteño venía asistiendo a su familia. Que habían tenido intervenciones desde 2019 en varias oportunidades para tratar de ayudar a esta familia. Pero que muchos de los que viven en la calle no van a los centros de inclusión y a los hoteles por una noche que ofrece el gobierno de la ciudad. Ahora, en esos mismos hoteles por una noche, en esos mismos centros de inclusión, vemos que hay robos, vemos que muchas veces se separan a las familias. Vemos que no se cumplen con las condiciones mínimas para que pueda vivir una familia con sus hijitos también ahí. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Para qué sirve la política si no sirve para que no se nos mueran los pibes? ¿Para qué sirve la democracia si no sirve para que se nos mueran los pibes? Y que los pibes sean más pobres que el promedio de la población, habla de la sociedad que viene. Tantos economistas que hay sacando cuentas respecto de cuánto hay que bajar las jubilaciones para que los que laburamos ahora podamos cobrar una jubilación, no se ocupan de una cuenta tan elemental como pensar en cuán nutrida, cuán formada y cuán vapuleada por este tipo de situaciones va a estar la clase de trabajadora dentro de 20 años, la gente adulta que tenga que hacer este país dentro de 30 o dentro de 40. Porque a los que estamos arriba de esa línea de pobreza nos parece que no nos puede tocar, pero el país del mañana va a ser un país en el que más de la mitad de la población fue pobre en su infancia. Y esto es algo que la verdad debería concentrar la urgencia de todos los que intervenimos de una u otra manera en la cosa pública, en la administración de los asuntos que nos son comunes, entre ellos por ejemplo el alimento. Y uno ahí lo que ve es que el año pasado, en 2022, creció la economía, creció más del 5%. Uno ve que el año pasado creció el empleo, cayó la desocupación, hacía más de 20 años que no pasaba que en un mismo año creciera la economía y creciera el empleo, pero creciera a la vez la pobreza. Y esto, que obviamente no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, sino que viene de capas sedimentarias de todos los anteriores, pero especialmente del anterior, que es el que dejó una situación insostenible en términos de deuda y un salto tremendo en términos de cantidad de pobres, es algo que este gobierno no pudo revertir. Y ahí hay otra cuenta interesante que saca este grupo de investigadores, Exquanti, que me parece que es imposible soslayar. La indigencia también es alta, la indigencia es lastimosamente alta para un país que produce alimentos como la Argentina. Ahora, la indigencia viene siendo atendida por el Estado, que procura alimentar a los que no llegan a ese umbral de nutrientes debajo del cual uno entra en inanición o se desmaya. Ahora, ¿qué dice la oposición? Que va a apenas a suma cancelar todos los programas sociales, todos los planes de asistencia. Y hay un montón de gente que escucha, por lo general escucha otras radios, escucha otros comunicadores, pero un montón de gente que dice, sí, que saquen los planes, basta de planeros. Bueno, esta consultora que te digo, Exquanti, hizo la cuenta de cuánto sería la indigencia si de repente alguien, como promete Patricia Bullrich, como promete Javier Milley, como prometen algunos otros opositores, asume y barre con los programas de asistencia social. La indigencia, o sea, la proporción de la gente que pasa hambre, pasaría del 7,9% al 12,3%, perdón, al 12,9. Del 7,9 al 12,9%. Prácticamente se duplicaría la cantidad de gente que pasa hambre en la Argentina, entre los cuales también, por supuesto, tienen mayor prevalencia los niños y niñas. Así que cuando alguien te diga que apenas asume va a levantar los programas sociales, tené en cuenta esto. Acordate que la noticia de hoy es que una nena, una bebé de tres meses, falleció, murió de hambre en plena Plaza de Mayo. A metros de la Casa Rosada, pero también a metros del Palacio Municipal, a metros del gobierno de la ciudad que debería, con los recursos que tiene, poder atender a la población que se cae de sus márgenes. No quiere decir esto que los pobres no se concentren más que nada en el conurbano bonaerense, que es, obviamente, la sede donde habitan la mitad de los pobres de la Argentina. Esto es algo que tampoco ha podido resolver la política, ni en términos productivos, ni en términos demográficos, ni en términos impositivos. Por ejemplo, diciéndole a la gente que ha ganado en años como el año pasado que tiene que poner un poco más para que sus compatriotas no se mueran de hambre. La pobreza volvió a aumentar, pero hay algo más preocupante. Sigue aumentando. Hasta las 16 con Alejandro Verco.